Y el saludo va a San Mazatlán, Villa de Flores En especial a la familia Camisosa, esto sí que sí es amor Y en la Ciudad de México, para mi carnalito El, Mirata Luz Y el saludo especial, para el Tío Daniel Mi amor se va, todo he perdido Solo me queda esta triste soledad Se me va, tanto te ames Hoy me destrozas, la vida se me va Se me va, mi amor se va ¿Cómo olvidar que nos quisimos y ahora ya no estás? ¿Dónde estarás? ¿A quién tus besos, tus caricias le darás? ¿Dónde estarás? Jamás, te olvidaré Como un fantasma, yo te pagaré Jamás, yo lo amaré Porque mi vida, yo te entregué Y nos vamos hasta San Mazatlán, con la familia Ramírez Esto sí que es sabor Y para la familia Chávez Hernández Mi amor se va, como una sombra Yo viviré de angustia Y quizás lleno de espinas Sin un camino que no sé a dónde vas ¿A dónde vas? Jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque mi vida yo te entregué Y la sigue gozando La familia Ramírez Chávez Y Juan Cristian Están Co, 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 co Gozá, gozá Y el reino que recorre todos los sentidos Cada Internacional ¡Gracias por ver el video!